A las nueve de la mañana se instaló la audiencia de medidas cautelares de la ex presidente Yanine Áñez. La defensa de la exmandataria y de los dos exministros apeló la decisión del juez que ordenó su encierro por cuatro meses. La audiencia de apelación a las medidas cautelares se instaló a las nueve de la mañana de este sábado de forma virtual a cargo del juez de la sala penal segunda de la Corte de Distrito de La Paz. En la notificación se pide a los abogados presentar cualquier prueba en formato digital que respalde sus argumentos para desvirtuar algún elemento a ser planteado en la audiencia. Recordemos que el domingo pasado, en la noche, los tres sindicados por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición fueron enviados con detención preventiva a las cárceles de Obrajes y San Pedro, respectivamente. Al momento, la audiencia de apelación continúa desarrollándose.